Hermanos, hermanas, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos a traer una reacción que ha sido de las más pedidas en todo el canal De todos los años y todos los tiempos Bueno, de todos los años, no tiene ni un año el canal Es si aquí estuvieras, es un tema que nos han pedido muchísimo La verdad, desde hace meses Que bueno, acá está, es un tema de Jeremx Fit con Santa Fe Clan, Jay Romero, Neto Peña y Leech Wessy Es uno de esos típicos temas, ¿no? Que sí o sí tenemos que escuchar, que sí o sí también hay que traer el canal Lo han pedido un montón, lo han recomendado mucho ya desde hace tiempo Como dijimos recién, tardamos, pero siempre Estos temas así los traemos porque son temas infaltables Artistas también que ya conocemos y que hace mucho no escuchamos Como por ejemplo Neto Peña o Jay Romero Que yo también no lo he escuchado nomás una vez en un directo Y bueno, por ejemplo Leech Wessy, no lo conocemos Leech Wessy, así que va a ser la primera vez Y también está Santa Fe Clan, que Santa Fe Clan también es de los principales El canal, de los principales artistas que escuchamos Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, ya saben, lo de siempre Ya me cansé de decir lo mismo Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción de decirlo Lo de siempre, pueden ser que si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes Están ahí abajo y también decirle al que si quieren, ya saben Me gusta y suscribirse, contenido todos los días Ah, si podemos llegar a ir a poco a poco por 140.000, ¿no? Claro, sí, después del millón Bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda si aquí estuvieras Tenemos mucha gana de escucharlo, hace mucho tiempo que nos vienen pidiendo Queremos ver qué onda con el tema este Además el nombre del tema me parece interesante si aquí estuvieras No sé si va a ser algo sad, si hay algo sad, una mezcla Veremos Ok, vamos a darle, let's go El cachorro Ok, vamos a darle, let's go Ok, antes de que rompa Bueno, tiene una intro, la verdad, bastante extensa Ah, 2017 Me gusta eso de que esté el micrófono ahí Como que solamente se van ahí parando como de alguno Ah, tipo cypher Claro, que van ahí cantando de alguno, supongo que en el micrófono Eso está interesante Van rompiendo fronteras por todos lugares Eres la city llena de criminales De esa afuera la cosa está muy gran De México es a que arte Pero si a mí me pidieran que cambien mi estilo No, hermano, está pasado Santa acá Bueno, al final el Santa Fe Clan agarró un micrófono, le tiró la bosta, le chupó un huevo al micrófono Pero muy bueno, me gusta mucho la instrumental, la melodía Me hace acuerda como tipo tango, no sé por qué Como melodías medias entrecortadas Por ahí el sonido y eso por ahí me da esa sensación Que bueno, para quien no sepa el tango es un género muy tradicional de Argentina Pero muy bueno, muy bueno el flow de Santa Fe Clan Arriba de la instrumental y en el tema Muy bueno, me gusta mucho el tema Yo pensé que iba a ir por otra onda Tiene como una onda muy de flow Me gusta mucho eso Aparte el beat suena un beat clásico de rap Pero suena muy clean, también me gusta como suena el beat Y hay como mucho espacio para todas las voces también El Nito este Sí, el Nito Peña Vamos a ver qué onda Que por cierto, el Nito Peña hace bastante tiempo que no lo traemos Ya también lo pedían de vez en cuando también que lo volvamos a traer Y ese tema viene bien también, ¿no? Para escuchar también a otros artistas que ya conocemos, ¿no? Pero también hay que seguir escuchando Encerrado en mi silencio Claro, bueno, eso por ahí un poco más movido O sea, como que también te voy a vivir el tema Eso es lo que voy Aparte por cómo están rapeando También ahora el Nito Peña empezó de una forma Y ahora como que cambió un poco Y está variando también el flow Está bastante interesante Me gusta mucho el estilo Lo más que ahora sabía es que Así como un tema referente Como préndete un blunt Una cosa así Sí, por eso te digo Que además por el junte mismo, ¿no? El tema también es como que ya se nota eso Aparte porque viene pidiendo ese montón de un tiempo Es como de los primeros temas que Vos decís, tenemos que escuchar De estos artistas También me gusta cómo va el beat entrando y cortando, ¿viste? Que por ahí el beat entra después Unos tiempos después Que compás, que la voz Cae con la caja y eso queda muy bien Muy bueno Me gusta mucho, la verdad Santa Fe Clan al principio entró también muy bueno Y Neto Peña también le está dando Le está pegando a mí A mí me gusta también el sonido de la melodía, ¿no? Que es como un pez de piano, ¿puede ser? Va haciendo como notas Como sueltas ahí entrecortadas Pero cada tanto mete también como un acorde, ¿no? Notas, varias notas juntas, ¿no? Que sería un acorde sonando a la vez Y me gusta que entre como a contotiempo eso Que viene así como el beat hace Cae y el acorde entero, ¿no? Sí, sí Pero se entiende, ¿no? O sea, como que lo meten a contotiempo Antes de que pase el siguiente Algo así también ha sido En el No Llegaré, por ejemplo, me acuerdo Era una guitarra en ese caso Que me tiene un radio así al final También como medio contotiempo, ¿no? No cuadrado en el beat Y eso le da como más flow también al instrumento Ahora entra aquí en el Leech, güey Creo que es... No, creo que es Jay Romero, ¿no? Sí, no sé Son muy parecidos, culo Sí, boludo, no sé Ah, pensé que iba a entrar en el beat No, entonces sí Me parece que es Leech Estoy enamorado de la vida y el tono No le temo al enemigo que me ataca No, yo le temo al falso amigo que me abraza Por eso cuido bien mi raza Se juntaron los cabrones en la casa Y llevo tiempo velando por esta acera 100% mexicano No represento mi bandera, ey Pero es así Es así, Romero Porque además me acuerdo que Escuchamos un tema de él con Toaster One Me acuerdo que tenía como eso Tengo que también melódico Qué bueno, boludo Es también... Está bueno eso que también Que le mete ahí algún nuevo tema, ¿no? Lo melódico Que hasta ahora no había parecido 100% mexicano Represento mi bandera, ey A la verga la pinche gente culera Yo sembrando con mi clica Puro verdad Venden un vlog Visto de Ron Puro cabrón Al micrófono Lo hago por México Pa' ponerlo bien alto Y no te miento También lo hago Por lo que un día a mí me faltó Qué bueno que es el Jay, boludo Qué bueno, es la segunda vez Que lo escuchamos nomás Y tampoco que nos colamos tanto Porque me acuerdo que fue en un directo Digamos, no es que tuvimos Fue, digamos, una relación tan concreta, ¿no? Me gusta mucho el tema como tal La instrumental está muy buena Porque es muy simple Tiene nomás dos sonidos El beat Caja, hi-hat, de caja Y el pombo Y el piano Entonces entre eso van bailando, ¿no? Con los cortes Y va entrando uno, sale Con los simples Hacen algo muy bueno No Muy bueno, boludo Esto es el estribillo Me gusta mucho ese aporte de Santa Fe Clan Como entró ahí Tiene un flow muy único Santa Fe Clan, boludo Tiene un toque que le da En esta parte quedó muy bien Se juntó el equipo sólido Fabricando gits en el laboratorio Pero si a mí me pidieran Que cambie mi estilo y mi flow Eso no Pero si tú aquí estuvieras Lo quieras de cerca Mi sueño y pasión Y hace que estamos muy cerca Un temazo Sí, ese es el estribillo, ¿verdad? Un temazo Muy bueno, muy bueno que le estoy llorando a Santa Fe Clan No, pero igual el vibe del tema es muy bueno Sí, eso es lo que voy Muy bueno Tiene un vibe muy... Creo que es la primera que he hecho este vibe en un tema De lo que llevamos rellonando Es un vibe muy interesante Muy peculiar Como positivo También tiene buena vibra El video también Como que están ahí todos Como, no sé Me parece muy bueno el tema como tal Muy buena esa barra Sé que estamos cerca del éxito Pero todavía no O en una de esas Es que no me conformo con lo que tengo todavía Yo tengo Y bueno, como siempre a más Querer brillar hasta apagar el sol Como dice Leches Igual, muy bueno eso También el mensaje del tema Y algunas barras concretas en algunas partes Lo que transmiten hoy Y lo que dicen El estribillo es God Desde ya les digo No, el flow de este pibe ¿Qué fuerte que suena la caja, boludo? Sí Me paladra el oído Con mucha presencia, ¿no? Porque bueno Es lo típico Un beat de rap Este tema sí se puede conciliar Un beat y un instrumental de rap ¿Viste? Sin por ahí otros recursos De otros estilos Que suelen variar Hacer fusiones Esto, digamos Es un beat clásico de rap Su caja, bombo y hi-hat Y bueno En este caso La melodía La serie de ese piano Pero es eso, digamos Muy bueno, este tema es eso Tirar barras Me gusta mucho el tema Me sorprendió Lo de ahora para bien Está bueno, ¿no? Que sigan metiendo los cortes El beat Para que no sea tan monoto Todo el tema Que ser eso simple Metir la variación Está bueno Pienso que cada quien Obtiene lo que merece Muy bueno Está muy bueno esta parte En cuanto a la instrumental Hay cambio Beat sin caja Nomás bombo y hi-hat Y supongo que ahora va a volver a romper Pero muy bueno También el leech Que no lo he escuchado nunca Interesante Muy bueno el jeera, pa Entró Ya incluso con la misma O sea, con la intención Con la que entró Ya fue con todo Sin nada que perder Bueno, el cachorro más Quieren frenar Quieren frenar el éxito Con tan solo un disparo Más vienen sin argumentos Y ya nunca es raro Que griten por el barrio Gerardo eres el más caro Con el disco paren seco Todos los que mal hablaron Mande fuerza pa la calle Y a los que apoyaron A los que mis tardes grises Nunca me juzgaron Y a los que quieren guerra Voy solito y me les paro No, esa parte es goto boludo Creo que esa Me la oía de la ciudad También ese vibe al tema Viste, que transmite eso Que decíamos antes También es muy interesante La parte de esta Santa Fe Clan Que iba como cortando La última sílaba De cada verso Y la hacía en la siguiente compás Pero si a mí me dijeran Que Está muy grave México está quemarte Pero si a mí me pidieran Que cambie mi estilo Y mi flow Eso no Pero si tú aquí estuvieras Lo vieras de cerca Mi sueño y pasión Ya sé que estamos Muy cerca del éxito Pero todavía no Esto es un temazo Ahora entiendo Por qué lo pueden hacer Trae en un trillo Temazo Son Tefe Clan Se la saco toda Yo todavía no O al menos No me conformo Con todo lo que me he ganado Hoy Ey yo Ey yo Uno, dos Uno, dos Los reporteros del barrio La familia alzada Y los benditos y malditos Pájaros cumbia en el micrófono ¿Era de alzada El Jera MX o nada que ver? No No sé por qué dice El Jera MX tiene su sello Un nombre a Rich Vagos Que a lo mejor ahí no existía No sé bien cómo es Ahí era Jera MX Que yo tenga entendido Nunca estuvo en la alzada Era MXM Bueno Tiene el Rich Vagos Pero creo que antes No estuvo en otro lado Benditos y malditos Pájaros cumbia en el micrófono La instrumentale una bomba Sí También el bajo ¿No? Un bajo grave Para Rellenar Pero bueno Esa fue la reacción La verdad Muy buen tema Es como esos temas Que la pegan Y que salen de vez en cuando Claro Y son como ahí Que marcan una tendencia En un momento Y bueno Después terminan rompiendo Para toda la historia Me gustó mucho el tema Muy buenas barras de todo Muy buen vibe Estribillo muy bueno Estribillo me parece un loco Creo que Estribillo está muy bueno Sí Creo que le da como Le da como la definición del tema Vos querés saber Qué es el tema Escuchás el dicho Y ya sabés Lo que va a ir el tema Y todo lo que transmite Después también muy bueno Las barras todo También muy bueno El que no conocíamos ¿Cómo era el nombre? El Rich Wessy no El Lich Algo así El Rich Wessy muy bueno también Además los otros también Ya los conocíamos Santa Fe, Lange, Ram X Y Toze One No Toze One no Neto Peña Y Jay Romero Entendemos ahora Por qué lo habían pedido tanto Y por qué el tema Significa lo que es Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda mucho Mucho Muchito Y como van a saber Dije que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau